el exjugador brasileño del Real Madrid, Roberto Carlos, desmintió cualquier información relacionada con asuntos de dopaje, luego de las acusaciones en su contra por parte de la televisora alemana ARD. Repudió las irresponsables acusaciones hechas por ARD, y vuelvo a afirmar que jamás usé ningún truco para tomar ventaja sobre mis compañeros se cita a un médico, que no he conocido nunca en mi vida, y mis abogados ya están trabajando para refutar dichas acusaciones en los tribunales, dijo el exlateral de la selección de Brasil. Me he sometido a varias pruebas y en todas di negativo. Habrían detectado fácilmente si hubiera usado algún producto prohibido. A lo largo de mi carrera nunca di positivo. Siempre he abogado por el juego limpio y leal, añadió. De acuerdo con una investigación emitida por la cadena ARD, el fútbol carioca podría estar inmiscuido en un problema de dopaje que afectaría incluso a jugadores de la canarina. La agencia documentó en un informe de 200 páginas las dudosas prácticas de un médico llamado Julio César Alves, quien al parecer suministraba sustancias prohibidas a deportistas sanos y los ayudaba a manipular las pruebas antidopaje. Asimismo, precisó que el informe data de 2015 y probablemente también esté en poder de la Fiscalía de Sao Paulo. Dicho documento contiene la declaración de un testigo que asegura haber visto en julio de 2002 en el consultorio del médico en cuestión a Roberto Carlos. En el mes de mayo, periodistas encubiertos se dieron a la tarea de investigar las prácticas ilegales, quien vendía compuestos hormonales de alta eficacia y peligrosos para la salud que figuran en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidoping, AMA. En las imágenes filmadas el médico mencionó el nombre de Roberto Carlos, quien aparentemente era uno de sus pacientes y a quien le había suministrado diversas sustancias.